Tráime una copa y me la vienas de este vino Mi corazón, no me estoy sintiendo A la pasión de tus labios son todas En este cuerpo hay nueva voz En este cuerpo hay nueva voz Y en este cuerpo iba a dar un saludo Mi corazón, no me estoy sintiendo Me estoy sintiendo Me equivocaba Mi corazón, no me estoy sintiendo Me equivocaba Me equivocaba Me equivocaba Me equivocaba Mi corazón, no me estoy sintiendo Me equivocaba Me equivocaba Mi corazón, no me estoy sintiendo Me equivocaba Me equivocaba Mi corazón, no me equivocaba 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 Cuidó No me equivocaba Me equivocaba Con el pecho Tenerix